Solía irse al monte y allí se sentaba junto al silencio para escribir sus poemas o aquellos cuentos cortos que narraban su vida. Entre los dos será común hablar de algún nido y de los árboles, amigos de los pájaros y de las chicharras del verano. ¿Será por eso que el día que mi padre se marchaba, noté en el viento una lágrima arrastrada desde el monte entristecido? ¿Será por eso tal vez que de aquel día lo encuentro muerto al camino que nos llevaba hasta las plantas orillando al río claro? Se muy bien que donde estás, Hay un río, un monte, un rincón, donde pasar las horas, escribiendo, leyendo, escuchando mi voz. Pero quiero saber, si al estar rodeado de verde, notas que algo muy grande falta, como yo ando a verte aquí, querido viejo. ¿Será por eso que el día que mi padre se marchaba, noté en el viento una lágrima, arrastrada desde el monte entristecido? ¿Será por eso, tal vez, que de aquel día lo encuentro muerto, al camino que nos llevaba, hasta las plantas orillando al río claro? ¿Será por eso, tal vez, que de aquel día?